Seré unos buenos padrinos, se dijo, que tengan dinero, puedan alimentarlo bien y vestirlo. Así partió, tratando de encontrar en su viaje padrino para su hijo. Al primero que encontró fue a Jesús, le dijo, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué andas haciendo, buen hombre? ¿Y en qué puedo ayudarte? Ando buscando padrino para mi hijo, respondió el campesino. Perdona que no se lo proponga a usted, pero siendo usted Dios, pudo haber repartido mejor las riquezas, y no hacer unos muy ricos y otros muy pobres. Jesús sonrió comprensivamente, entendía las razones que tenía el hombre para no darle de aislado a su hijo. Pero él sabía que con el tiempo se habían desfigurado tanto sus enseñanzas, que mucha gente ya no las comprendía. Pensó que él, siendo Dios, no había repartido ninguna riqueza material. Eso lo habían hecho los hombres, y eran ellos los que debían arreglarlo. Su tarea ahora era ayudar a los hombres justos, que querían hacer la vida igual para todos. Pero también entendió que era muy largo de explicar, y que aquel hombre tan preocupado necesitaba una solución inmediata, por lo que él le contestó. Está bien, eres dueño de elegir el mejor padrino para tu hijo, de vendido y desaparecido. Continuó el hombre su camino y se encontró con Satanás. El diablo lo saludó muy afectuosamente. Hola, le dijo. ¿En qué puedo serte útil, hombre? Ando buscando padrino para mi hijo, que acaba de nacer. Pero no creo que seas tú el más conveniente, dijo el hombre. ¿Por qué no? Lo trataré bien. Le daré todo el dinero que quiera. Conmigo puede gozar de todos los placeres de la vida. Sí. Pero a cambio de su alma, dijo el campesino. ¿Y alguna cosa debo vivir? Respondió el diablo. No, no te quiero para padrino de mi hijo, dijo el campesino. Como gustes, respondió el diablo. Espero y no te arrepientas, y desaparece. A poco de andar, el hombre se encontró en su camino con la muerte. ¿Qué buscas, campesino? Preguntó la muerte. Necesito un buen padrino para mi hijo. ¿No quieres mejor una madrina? Bueno, yo lo cuidaría de todos los peligros, y estoy segura de que no te arrepentirás. Aseguró lo que sí. Pienso que sí, que te aceptaré, dijo el hombre. Tú eres lo más justo que conozco. No distingues entre ricos y pobres, entre reyes y esclavos. A todos los tratas de la misma manera. Haces bien en aceptar, dijo la muerte. Todos los que están bajo mi protección, no se vuelven célebres y poderosos.